El alcalde de Piñas, Jose Cueva González, cumpliendo un cronograma de recorridos por las distintas parroquias rurales, la mañana y tarde del jueves 23 de mayo estuvo en Capiro y en los sitios Guerras, Tinajas, Conchicola y Los Amarillos, lugares en los que dialogó con dirigentes comunales e inspeccionó trabajos que se vienen cumpliendo y en otros casos recibió pedidos sobre urgentes necesidades. El alcalde estuvo inspeccionando los trabajos de construcción de las viviendas en los sitios Guerras y Tinajas, obras que se cumplen con ayuda del Midubi, así como con el apoyo del gobierno municipal y de la Junta Parroquial presidida por Gilmer Ordóñez, quien dialogó con el primer personero municipal y le informó sobre los trabajos que vienen cumpliendo en acción conjunta en tan importantes sectores poblacionales y productivos. En Guerras, luego de reunirse con los dirigentes de dicho sector, ofreció gestionar ante el CONADIS la carnetización de los discapacitados para que tengan acceso a recibir atención directa del Estado, tal como se viene haciendo en otros sectores rurales. También la Municipalidad de Piñas construirá un aula escolar para la escuela del lugar. El alcalde ofreció enviar la maquinaria municipal para ayudar en el mejoramiento de caminos vecinales de Guerras y Tinajas. En Tinajas también se ampliará la cancha deportiva de la escuela y se le pidió la tramitación pertinente para contar con las escrituras del terreno de la Casa Comunal y de la Iglesia. En el mismo lugar, se construirá un tanque de hormigón armado para mejorar el sistema de agua en beneficio de la comunidad. La Municipalidad de Piñas mejorará la Casa Comunal de los Amarillos, según así le solicitaron los pobladores. Se dijo que el mejoramiento y ampliación de la vía Capiro-Conchicola se cumple en acción coordinada entre el Consejo Provincial, el Gobierno Municipal y la Junta Parroquial.